El equipo de MBM Deportes estuvo en la zona mixta para captar las impresiones de ambos equipos, sin embargo, los jugadores de Mérida no dieron declaraciones y abordaron su autobús de inmediato, mientras los alebrijes de Oaxaca se detuvieron para atender a la prensa y nos compartieron su expectativa para el partido de Copa y lo sucedido en la jornada 2. Bien, más tranquilo, yo creo que cuando uno tiene oportunidades de gol y no las aprovecha de pronto se genera un poquito de confianza, pero bueno, eso es un partido de 90 minutos, se tuvo una y se concretó. ¿Cómo te has sentido después de jugar con dos compañeros en la gran tercera? Bien, bien, con todos me he sentido bien, con Mario, con él y con Calderón y ahorita que entró Jesús nuevamente hay que seguir trabajando para conseguir lo que es el campeonato. ¿Qué significas para el partido de Copa? Muy bien, si me toca jugar, dar todo al máximo, hacer un partido difícil, visitante contra un equipo de primera, pero bueno, eso no esmerita, que es lo que tenemos que hacer, las cosas bien. ¿Cómo te agradezco a toda la afición? Un saludo para toda la afición y que nos sigan apoyando. El colombiano, autor del segundo gol, comentó sentirse contento por ayudar con un gol al equipo, así como la competencia con Pablo Torres por la titularidad. Mientras Gerson Marín, portero de la escuadra oaxaqueña, comentó que fue una victoria importante y que ahora hay que pensar en la Copa y en la jornada 3 donde enfrentarán al Atlante. No, pues tranquilo, yo creo que lo más importante es el triunfo, era lo que estábamos esperando y bueno, a seguir, ya dimos un paso en lo que estamos buscando y vamos a ir por esa línea. ¿Qué competencia con el juguero comienzo? Pues siempre es muy importante eso, creo que cualquiera de los dos está para hacer las cosas bien dentro del plantel, digo, a veces se cometen errores y eso es aceptable, pero yo con él la verdad tengo una muy buena amistad y sabemos que es de competencia y el que juegue lo apoyamos. Gerson compite con la titularidad con Lucero Álvarez, portero uruguayo que llegó al torneo anterior. Por último, el mediocampista que dio la asistencia para el segundo gol, Santiago San Román, elogió al público, que se hizo presente en el estadio y los invitó a seguir apoyando. Sí, yo creo que siempre hay cosas que mejorar, yo creo que podemos, del partido de hoy a lo mejor mejorar el primer tiempo, donde entramos muy presionados por los resultados que veníamos teniendo, pero después nos tranquilizamos, yo creo que los cambios, mis compañeros que entraron lo hicieron muy bien y nos ayudaron mucho a terminar resolviendo el problema que representó Mérida. Impresionante, yo siempre lo he dicho, que cuando la gente se hace presente en el estadio, en el Benito Juárez pesa y pesa mucho, entonces invitarlos a que se sigan sumando, a que nosotros les vamos a dar muchas satisfacciones, pero los necesitamos mucho a ellos. ¿Cuál es la competencia interna en el equipo? Muy fuerte, muy buena, yo que con la llegada de todos los refuerzos de Pablo, de los dos Pablos, de Mario Padilla, de Braulio, se ha hecho un grupo, como tú dices, donde hay una competencia interna sana, pero muy dura y eso es lo que a la larga nos da el buen funcionamiento en la cancha. Sí, por todos los torneos, como te vuelvo a repetir, Alebrijes se ha caracterizado por ir por todo en la liga y en la copa, y desde el martes es ir a ganar a Chiapas y el viernes ahí en Cancún. Sí, un gran saludo a toda la afición, que nos sigan apoyando, que sigan creyendo en nosotros y vamos a levantar todos la copa. Para MBM Deportes, Jair Toledo.